El Teatro Verónico El Teatro Verónico ¿Cómo ojo? No había nadie vendiendo Bueno, se supone que no está permitido Pero vi en la puerta no vendiendo sino comprando Pero está, si te ofrece para comprar entradas Porque en algún momento la van a vender La próxima legalización del PP de Cereza Porque ya ha legalizado todo O sea que faltaría que ahora vaya Y legalicemos la renta Está para hacer un cuplé, seija Lo cierto es que anoche Entradas agotadas Y el color que le ponen los cíngaros Cada vez que van al Teatro Verónico Lo vamos a estar compartiendo en un ratito nada más Bien, ayer comenzaron las llamadas Doble jornada, jueves y viernes Hoy también va a haber Aquí compartimos el clip de la jornada ya La 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 Nunca pasé hambre Siempre tuve a quien llorarle Yo no sé lo que es dormir el hormigón Por eso es triste cuando alguno Con soltura y en muy buena posición Busca otro goise Pues su padre le enseñaron Que lo propio es lo que tiene más valor No hacerle caso a la desigualdad de origen Es la misma alienación Mucho color verde ayer en el Teatro Verano Para aquellos que de repente no lo tienen tan junado este tema Los híngaros cada año eligen un color El conjunto de Ariel Pinocho Sosa Para que los seguidores vayan con ese color Y tengan una presencia bien fuerte en el Teatro Verano En este caso es ese verde Bien fuerte que ustedes veían por ahí Había banderas, remeras, pancartas, gorros Globos De todo un poco Globos varios siempre hay en el Teatro Verano Pero allí eran verdes muchos de los que habían Y no solo eso También tenemos el 6776 Ya sabés cómo es El número al 6776 Marcás después en la pantalla La primera palabra es colados Y después nos comentás, nos decís, compartís con nosotros Lo que quiera de este carnaval Ya vamos a tener varios mensajes Porque la producción en Cabeza de Lepra Labure muchísimo No solo eso sino que muchas cosas más Para compartir a ver lo que nos dice la gente Las preguntas eran Porque ya las vamos a contestar Si no esto viene aburridísimo a la mano ¿Dónde salió Jorge Carlos Piñerúa? El Piñe, ¿en qué conjunto de humoristas? Fue en la naranja mecánica Después Maxi de la Cruz Que también hizo carnaval ¿En qué conjunto de parodistas salió Maxi de la Cruz? No lo sé Y los Crazies En los Crazies de Fernando Couto Ahí también hizo su aparición Maxi de la Cruz Y después la más reciente es Quién es la única mujer que ganó la máxima figura del carnaval El Polo no fue, por ejemplo Él sabe, está a mano por la duda Digo, yo lo tengo Esa voz ronca que ustedes escuchan detrás Es el Polo Digo, ¿cuál fue la única mujer que ganó? Dijo, Chau, Chau No, no Ah, está, está, está Por eso Me quedo más tranquilo Dice que todavía aguante la respuesta Pero vamos a tener otra pregunta más ¿Le parece? Claro Después la comentamos para todos los amigos del 6776 Que se llevan un montón de premios Como es la canasta de Iber Park Tu tienda de conveniencia Como es Alivio al Sport y Chau Dolores Los discos de Montevideo Music Group Los libros de carnaval Del Museo del Carnaval Bueno, muchos más regalos Para compartir con colado ese carnaval Mañana vamos a tener el segundo ganador Así que a estar atentos Porque quien gane mañana se lleva todos estos regalos Y les decimos que a través del 6776 También se pueden comunicar con nosotros Pidiéndonos cosas Ayer, por ejemplo, que tuvimos una previa un poco más larga Porque había tres conjuntos concursando en el Teatro Verano Recibíamos los pedidos con Gastón Lepra De música Sí, porque hicimos una especie de... Aquí está su disco Una cosa así Aquí está su murga, por ejemplo Teníamos un rato ahí Nos enganchamos entre nosotros Y nada Terminamos con la gente pidiéndonos Algunos fragmentos de actuaciones de conjuntos Que hubieran pasado por el Teatro Verano en este 2014 Y estuvimos ahí Nada Un poco Dándole a la gente Lo que nos pedía Bien, está en la remera Estoy medio de mago Ojo, cuidado También estuvimos regalando La remera de asaltantes Estuvimos regalando remera de asaltantes Libros del Museo del Carnaval En la cabina Se arrimó mucha gente Y nada Nos divertimos también con ustedes Que es lo más importante, ¿no? Tratar de divertirse trabajando Por eso siempre en Colados 102.9 A partir del 20.30 O también aquí En la tarde de BTV Qué lindo Me gustó eso Lindo mensaje Lo más lindo es divertirse trabajando Burises Gracias Está bien Me gusta un ceija Un ceija reflexivo Vamos 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 ahora sí A compartir la nota Con el 7 Bobe Múltiple ganador Con sus Fabios Ahí donde hizo mucha risa Mucho humor Así está la nota Aquí está La nota del 7 Bobe Bueno, Héctor ¿Cuántos años en el Teatro Verano Como funcionario? Bueno Que estoy en el Teatro Verano Realmente Podríamos decir Desde que comenzó En su autoría Este El señor Esper O sea En el año 2007 Comienzo con esta tarea Que tengo hoy Pero En Daepo Estuve Otro tipo de tarea Estuve en secretaría Estuve de jurado Estuve en el Soliño Estuve En resultado total Si le pasamos la raya Son 57 con este Contale a la gente Cuál es tu tarea actual Hoy en día Acá en el Ramón Collazo Bueno Mi tarea específica Es hacer respetar los horarios Eso simplemente Es una Una teoría ¿No? Es fácil Es fácil de decir Pero Lo que pasa Es que Vienen conjuntos Con muchas cosas Con muchas escenografías Y el problema De entrar De sacar Y poner En un lapso De 20 minutos Si no tenés práctica Si no colaboran Contigo Si Si realmente No tenés tabla Como uno Que ha ido aprendiendo Acá Es muy difícil Porque acá hay gente De muchos años De carnaval Hay muchos abonados Por ejemplo Que tienen 30 años De abonados Y uno hace una alegría Llegar acá Y verlo Está fenómeno Está fenómeno Vos estás fenómeno Todo Vos precisás carnaval Y carnaval Te precisa vos Y bueno Y ahí estamos Nacimos con carnaval Y moriremos con carnaval No sé Simplemente Es lo que te puedo decir Menos las ganas De seguirlas Conociendo Que me la sé Philips Marca líder mundial Al igual que Electro Uruguay Mercado eléctrico En Uruguay 921 Ponen a tu disposición Toda la línea LED La más adelantada En tecnología Para que vos puedas aprovechar Desde 269 pesos Un costo realmente Baratísimo Eso lo tenés Aquí En Electro Uruguay Mercado eléctrico Uruguay 921 Y Philips Marca líder mundial Es momento De hacer la pausa Antes Repasamos un poquito De imágenes De la jornada de ayer Del desfile De llamadas A la vuelta De la misma Estará acá Jorge Natale Con quien vamos A estar repasando Las actuaciones De los conjuntos En la jornada de ayer Y también Anda por ahí atrás Sí, sí, no No, no Es tremendo La hinchada de Natale Lo cierto es que va a estar Natale Hay un informe también De Fabián Cardoso Y mucho más Colados al camión Empezaron a nacer Las calles De la ejercicio De la jornada de ayer La imagen De la 2018 El mismo Y también Que va a estar Hasta ont Gracias por ver el video. 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 2-507-0358 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 3-507-0358 3-507-0358 3-507-0358 todo el mundo dice, es un tablado más, pero son tablas, son tablas más, la gente que está ahí también es muy importante porque se está concursando, pero yo qué sé, lo mío en particular, yo trato de cantar y brindar en todos los escenarios lo mismo. Le agarraste el gusto de ser parodista, ¿qué tiene ser parodista? Como cosa positiva que de repente no tenías en la categoría Murga. Y no, de repente, como han pasado los añitos ya, la categoría de Murga te lleva mucho ensayo, mucho trajín también, tener que estar sí o sí, de repente el parodismo, bueno, la manera de que uno arregló con Pinocho, me lleva las cosas al trabajo, me lleva los CD, me lleva las letras, y como que uno descansa un poquito más, y también está el trabajo, aprovecho para mandar a toda la gente de Liverpool un abrazo grande por permitirme hacer otras cosas que me gustan, que es el carnaval y el fútbol. Atiendo la urizada, pero de jugar, no le pego ni con los tobillos, pero agradezco, aprovecho este momento para agradecerlo. Ahora, vos decías que de repente es más descansado el hecho de ser parodista en la previa, pero acá sabés que, por ejemplo, hoy tenés un teatro lleno, y vos las salidas que hacés tenés que colgarla, no podés cerrar. Sí, no, la responsabilidad es prácticamente la misma que si estuvieras en otro conjunto, una Murga o algo, porque de repente en la Murga vos tenés solos también, de repente que te hacés algún personaje, la responsabilidad es la misma, ¿no? Pero, ya te digo, descansé en los ensayos, en el modo de preparar este momento. Es una cosa maravillosa, siempre lo digo, yo voy por las calles, estando desde que empecé en Reina de la Teja, en aquellos momentos, ya en el viejo esportivo del sur, que decían que el barrio que en aquel momento, que era ahora, yo venía del borro, eran dos barrios menos parecidos, pero siempre anduve solo, terminaba los ensayos y salía caminando, más de encontrar alguna barra en la esquina, bueno, veterano, ¿qué pasa? Sale algo así, bueno, y está ahí, y tampoco me creo nada. O sea, soy el canario Pereira, es el mejor premio que uno recibe, la verdad, es lo que recibe de la gente durante todo el año, no en este mes, ¿no? Suenan sinfonías, nace así la inspiración, Sin duda, si esta ilusión florecerá y encarnará, a debilitar, a debilitar la pasión, pequeño es su adhesión, es su vida, la patria siempre está en su interior. Estamos viendo parte de la actuación de los parodistas híngaros, presentaron las parodias, Amadeus y Clarita, el fantasma del Museo Blanes, en un espectáculo que tuvo un arranque realmente, unos primeros 10 minutos, Arrolladores. Sí, a ver, a mí el espectáculo de los híngaros, y nunca me canso de marcarlo, cuando están los híngaros en el Teatro Verano hay carnaval, seguramente, no solo por lo que hacen los híngaros arriba del escenario, el arranque como vos lo marcabas recién Juanchi, la despedida es una fiesta permanente, o sea que inicio final, cíngaros en el Teatro Verano, ahí está el carnaval, y el público, obviamente tiene su hinchada, tiene sus seguidores fieles, pero ayer lo otro que logró fue cautivar también a esa platea baja, donde sabemos que muchas veces en la platea baja se dividen los grupetes de diferentes conjuntos, pero cíngaros anoche en una jornada redonda para el parodismo, una jornada redonda para el conjunto de Darío Pinocho Sosa, arrancaba con Amadeus, y por eso también la presentación tiene ese entorno, del vestuario, de la majestuosidad, de los vestidos, de esas pelucas enormes, del maquillaje que va de la mano para después presentar directamente la parodia de Amadeus, una parodia que ya lo marcamos el otro día, que hablábamos justamente con Aldo Martínez, es una reposición de los ochenta y pico en Walkers de Amadeus, nada más que intercambiaron los papeles, porque en aquel momento Amadeus era Pinocho y Salieri, que es ese bueno maestro, pero que es un poco la envidia, la encarnación del mal, de lo que era la corte, bueno, es este año Pinocho Sosa, una caracterización perfecta de Ariel, yo creo que sobre todo también rescatar y marcar lo que ha sido la actuación, saliendo un poco de aquello que se le ha marcado en los últimos años a Pinocho, de que hace desde Pinocho, hizo la composición del papel, del lugar, prácticamente toda la actuación en silla de ruedas, una buena máscara, un gran maquillaje con respecto a la personificación, y después Aldo Martínez con la capacidad de Aldo Martínez, que todos sabemos que tiene de interpretación, de ponerse en el personaje, y los quiebres de humor y paródicos de Panchito Araujo, acá no hay que olvidarse que Panchito en cada vez que intervino, bueno, trajo la risa, trajo el humor, y en eso fue prácticamente en las dos parodias. Para Amadeus, que tiene un relato, que tiene también un entorno a nivel musical fenomenal, creo que para ese arranque de los cíngaros, y con Panchito Araujo teniendo el quiebre, hay un muy buen relato de la historia. Sí, nos encontramos con un cíngaros completo, como hace años lo hemos visto, nuevamente una apertura de telón espectacular, primero que entra por los ojos y después por los oídos, porque hay que tener en cuenta la cantidad de solistas y lo que es el coro y de la forma que suena, los arreglos corales de Andrés Satay, y bueno, y luego de plantear la musicalidad de Mozart, quiebra en la presentación con la entrada de Denis Elías, donde hace nuevamente vibrar a todo el teatro de grano. Sí, bailar también, ¿no? Exacto, eso que le gusta tanto a usted. Sí, 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 me gusta la plena, me gusta la plena, la salsa, el quiebre... Ahí está, bueno, arrancamos. El príncipe y el rey del mar ese, Denis Elías. Exacto, bueno, y después nos introducimos luego de una apertura, aparte una apertura creo que si bien para mí no es de las mejores aperturas de telón que tiene Cíngaros, porque siempre estuvo de las mejores, pero esta no es en el devenir de los años, es precioso verlo. Pero aparte primero aparece Ariel entre la gente haciendo esa liere y dando una pequeña introducción a su mediocridad y a la magnificencia que tiene Mozart para abrir el telón y a luz plena a la antigua nos mata con esa apertura. Y bueno, después vamos a... nos adentramos en la parodia, luego que nos muestra esa salsa y esos bailes, vamos a la parodia y nos encontramos unos Cíngaros diferentes, diferentes a los últimos años. Siempre nos quejamos que los Cíngaros el defecto o la debilidad estaba en el medio. A las puntas nos tiene acostumbrados a matarnos visualmente y lo que es joralmente y musicalmente. Hoy nos encontramos con la primer parodia, una excelente parodia de Amadeus, donde tiene risa, donde tiene canto, donde tiene baile, donde tiene excelente actuación y donde predominan tres personajes que son los centrales del espectáculo, Ariel por un lado, Aldo por otro y después las permanentes sentadas de Panchito que convocan a la risa y ayer tuvo 100% efectividad. Sí, Marcelo Vilariño es el nuevo libretista que tiene la gente de los Cíngaros y Marco junto con Jorge que hay un relato, hay una historia. No me quiero olvidar de Lucía Favier, que es la chica que integra Cíngaros. Carolina Favier, que canta, actúa, le hizo un par de tonos sostenidos fenomenales y después el acompañamiento general. Es un buen relato, creo que eso va de la mano con este cambio que tiene Cíngaros para los medios, para las parodias. Si te parece, Jorge, ya nos metemos en la segunda parodia o querés cerrar con algo más de este gran espectáculo de la primera parodia. No, no, sí podemos entrar a la segunda parodia que es un relato sobre la vida de Clarita Martínez Zúñiga. Si bien es una historia que no todo el mundo la conoce, ellos se encargan de plantearnos en cierta forma la vida de lo que fue esta mujer, los sufrimientos de una mujer que a los 14 años es casada con un potentado argentino y se va a la Argentina donde ella recibe malos tratos de él, vuelve al Uruguay y cuenta la historia y después para robarla con lo que es el fantasma del Museo de Blanes. Seguro, que es donde se origina la historia, ¿no? En el Museo de Blanes con el fantasma de Clarita García Zúñiga. En lo que vos contabas que es un poco la historia de esta mujer golpeada, mujer llevada también hasta por su marido, por su familia, porque después es enjuiciada, incluso por su esposo quitándole los hijos que se los había traído a nuestro país, también por la madre, que bueno, es juzgada y en lo que es ese altillo que se ve ahora en las imágenes aquí, es donde queda la interna prácticamente, no es confiscada a vivir sus últimos años ahí, pero el corte de lo que es el fantasma tiene esos quiebres de humor en las representaciones de las pinturas de Blanes. Y ahí es donde aparece Hugo, perdón, hijo de Glenda Rondán, que es un poco el hilo también de esta historia, porque es a quien se le aparece, ¿no, Clarita? Primero aparece Lockhart, encarnado por Lito Díaz, que es quien en definitiva nos marca aquel programa de Canal 12 donde nos marcaba las historias y creo que de ahí es la idea de ir a buscarlo. Y ahí es donde nos introducimos al Museo de Blanes y cuentan la historia donde por tratarla de loca, la encierran en el altillo de este propio museo y de ahí surgen los fantasmas. Pienso que tiene momentos muy logrados, especialmente cuando aparecen lo que es la escenografía y aparecen los cuadros y los cuadros toman vida, todos esos cuadros de Blanes. Me parece una muy buena parodia y nuevamente aparece Panchito haciendo de sereno y vuelve a invocar a la risa y una vez más, rara casualidad, logra otra efectividad de 100% en Hacernos Reyes. Creo que otra vez, ¿no? Marcar el diálogo que permanece, que llevan entre Aldo Martínez como Clarita García Zúñiga y Pinocho, haciendo las veces de Hugo, como ese restaurador, ¿no? Que también en los quiebres que siempre marca Aldo tiene un chispazo de humor, ¿no? Así como lo hizo Mozart con algunos estilos que son creaciones de Aldo. Como nos contaba acá, dice yo tengo tantas locuras, tantas pagadas por momentos que me dicen en algún momento para bajar a mano y bueno, ahí están también esos pequeños quiebres de humor y con mucho texto, con mucha historia, con mucho relato, que creo que es el gran cambio de Zingaro para este 2014, ¿no? Las parodias también son parte de este gran show, un gran espectáculo de parodistas que tienen los Zingaros y los ingresos de Delito Díaz, que con pequeñas cosas, incluso incorporando el personaje, porque bueno, la historia venía de que tenía cierto maleficio, el que tocaba el retrato a los 8 años de Clarita y él queda, bueno, en la posición tal cual fue tocarla un par de entradas siguientes, también mantenía esa posición, algo que a veces se complica, ¿no? Para los actores o contar la historia. Bueno, creo que también Delito Díaz se suma a esto que dijimos poco de los cantantes, ¿no? O sea, ya marcabas lo de Denis Elías, del Canario Pereira, también junto con lo de Andrés Atay, lo de Luciano Fabiá, Carolina Fabiá, Santiago Tomás, que en el final, el cierre antes de esta parodia, hacen un dúo fenomenal, algunos de los nombres de los Zingaros que también, ¿no? Cantan como arroz en algún momento. Sí, creo que hay una parte alta, un punto alto en lo que es a la parodia, es cuando Aldo Martínez, encarnando a Clarita, hace una mención o un recorrido por todo el montevideo, hace una alusión a los barrios. Eso me parece que si bien es algo ya hecho en carnaval, me parece que es muy efectivo, y es renovar un poco lo que, la herencia que tenemos de aquello de ir incrustando tanto el humor con determinados relatos, y me parece que fue muy efectivo. Porque tiene emoción, o sea, hay algo que vos siempre que charlamos y en general dice ¿qué quiero tener? Yo, por ejemplo, si todo viene la mano de humor y de risa, me recontra decirlo, pero también marcar que a veces para los parodistas, los quiebres emocionales, los quiebres emotivos, tienen que aparecer. Y bueno, creo que en estos Zingaros, y sobre todo en esta parodia, los tiene bastante marcados. Al igual que el anterior, ¿no? Con humor. Porque ahora lo salteamos así, me viene a la memoria, cuando Manu, que es el asistente de Mozart, le cuenta que bueno, primero arrancó con que había fallecido su perrito, pero después el relato viene de mal en peor, que se quemó la casa, que murió la mamá, que el padre se había abarcado. Y todo eso contado con humor, en los quiebres, bueno, emocionalmente no es nada... Ahí es donde se vino también el quiebre a nivel de la vida de Mozart, ¿no? Yo creo que la ventaja que tiene Zingaros en este año, a pesar de tener una buena letra, es la interpretación. Es decir, quienes estamos en esto, o conocemos, o de repente leemos un poco las computadoras, hay un montón de chistes que sí son extraídos de la computadora, pero de la forma que se dicen, de la forma que interpretan, pasan casi desapercibidos. Me parece que es uno de los años más completos de Zingaros de los últimos. Lo planteamos cuando hablamos de algún otro parodista que pasó. Carnaval es un concurso y es un concurso de rubros. Y muchas veces lo hemos dicho, no nos vamos a alcanzar a repetir, la inteligencia del director de este conjunto. Es de los que más sabe de la categoría y él pone toda la cara en el asador, incluido su espectáculo y su trabajo. Acá no hay rubro que deje librado al azar. Vestuario, que lo podemos leer, el vestuario a cargo de Luisita Altesor y Lita Silvera. El maquillaje, que cambia constantemente el maquillaje, algo que se habían olvidado en los últimos años, los parodistas, que están a cargo de Silvia Ferradanz y Leticia Mendieta. Lo que es el canto dirigido por Andrés Atay. La coreografía, los sombreros de Luis Alter, la coreografía de Andrés Pastorini. Es mucho lo que hay arriba del escenario. Es mucho el trabajo y es espectacular lo que nos brinda y lo que nos llega. Muchas veces es difícil el poder separarse de lo que es la hinchada, en este caso de Cíngaros, como nos pasa con un montón de murgas. Pero creo que, como lo señalaba Gustavo, este año aparentemente Cíngaros se comprueba todo el teatro verano. A los que estaban de un lado y a los que estaban del otro. Lo bueno del espectáculo, porque es de esa manera donde él va ganando adeptos. Voy simplemente con el homenaje a los antiguos parodistas, a los negros melódicos, a los charoles, también a los sandros. Todo eso realizado con, bueno, llevado a cabo con unas voces espectaculares, como lo marcábamos recién. Canario Pereira también, igual que Andrés Atay. Hay un tema por ahí enrabado también, que es de Nino Bravo, que lo canta el Canario Pereira. Tenía esos que eres fenomenales. Y luego otro, marcar que es un año fenomenal en el teatro de verano, para lo que marca Jorge, del concurso en el teatro de verano, de Ariel. Se le vio tranquilo, disfrutar, marcar los tiempos en algún momento, que sabemos que los marca zapateando muchas veces, de la platea baja se escucha. Pero se le vio con esa tranquilidad, que de repente es el año, justamente, donde vuelve Aldo Martínez, donde tiene esa respaldo y soltura a nivel actoral, y creo que con el resto, como dice Jorge. Aquí destaco dos, hay muchos directores, ¿no? Igual que Jorge con Ariel, el otro es el canario Carlitos Barceló, ¿no? Como inteligente para saber qué hacer o renovarse permanentemente. Gran año para los síngaros en esta primera vuelta. Es una competencia, ¿no? Falta todavía venir competidores, el último ganador, los muchachos reforzados. Hay que esperar, pero gran noche para los síngaros en la jornada de allá. Dos apreciaciones. Una, la puesta en escena de Aldo Martínez, incursionando en paludistas, como hacía tiempo no lo hacía. Y es muy importante porque la entrada y salida de personajes, en especial con los fantasmas, cuando aparecen los fantasmas, si dejan entrar o van tapando determinados movimientos, los movimientos escenográficos. Muchas veces nos encontramos con síngaros con espectaculares, no solo aperturas telón, sino escenografías. Este año no es tan así, pero sin embargo le rinde de una manera espectacular. Son efectivas, muy funcionales. Exacto. Si una cosa es un muy buen espectáculo, quizá o sin quizá de lo mejor que pasó por el Teatro Verano. Lo que no quiere decir que haya cosas que no nos gustan o que se podría mejorar. Evidentemente, como quedamos, es la primera rueda y en la segunda hincamos un poco más el diente. Pero una muy buena vuelta de cinco horas. Desde acá le mandamos un saludo al hijo del Canario Pereira. Andaba ahí con algunas complicaciones y el Canario ayer nos dijo, che, por favor mándenle un apretado abrazo a mi hijo. Y una persona que seguramente se emocionó mucho ayer y es muy conocida y muy querida en carnaval, es Glenda Rondán, porque este espectáculo tenía algo que ver también con su familia. Con ella estuvimos en la jornada de ayer. Que me la lleve y vuelva conmigo. Presentó este espacio en Colados al Camión Cortiluz Cortinas. Que me la lleve en la locura de su vida. Es muy fuerte, ¿no? La familia dio el permiso a Pinocho. Pinocho es un poco mayor que lo que sería, pero muy poco mayor que lo que sería mi hijo. Pero no se trata de eso, que fue muy fuerte para mí. Se trata de haberse ocupado del tema de la violencia doméstica. De eso se trata. De concientizar desde este lugar. Del que se habla, que hay machismo, y que hay esto y que hay lo otro. Que nosotros podamos pegar un grito acá y decir, ni una muerte indiferente. Para mí fue una noche especial. Una noche especial porque, bueno, porque tocó que fuera mi hijo, que ya no está acá, porque igual está, que fuera un poco el hilo conductor. Pero la figura de Clarita es una figura simbólica para las mujeres. Y está bueno que el carnaval se ocupe de esas cosas. Porque si hay una cosa que somos todos, es el carnaval. Este conjunto siempre toca tu corazón, pero este año es mucho más. Sí. Siempre toca mi corazón porque Pinocho fue alumno mío. Es como antes poner Miguelito Cufoso, el Fata. Fueron alumnos míos también. Y yo realmente los amo entrañablemente. Con Pinocho mantuvimos una relación por siempre, igual que con Miguelito que estaba esta noche acá. Entonces, este, realmente mi esposo quedó. Lamentablemente mi hija Alejandra no pudo venir porque mi nieto Juan le mandó un beso porque debe estar mirando. Está enfermito, otra cosa menor, le están cortando los dientes. Pero, o sea, la familia toda, muy fuerte para nosotros. No debe haber nada en la vida que te remueva o te cambie tu panorama que se te vaya un hijo. Y escuchar una frase como un espíritu esencialmente libre, que era una frase de Hugo. Pasa que Pinocho leyó cosas de Hugo, porque Hugo además escribía, además de pintar. Lo que sí quiero que quede es el mensaje de ni una muerte indiferente, ni una más, ni una más. Eso es lo que me importa, mucho más que Hugo, porque Hugo manejó todo. Yoko Hama Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas. Saruiz, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. 2-507-0358 Cortiluz protege su infusión. 4-507-0358 Este queso me tiene rayado. Es una solución Aquí en Torbul Le estamos brindando El mejor es lo De todo el Uruguay Ya comienza la función Llegó con escenario que te acerca la ilusión Alegría y diversión Llegó la compañía que te entrega el corazón Ya se abrió nuestro telón Nació una sonrisa que te quita de emoción Alegría y diversión Llegó la compañía que te entrega el corazón Un año más que soñamos juntos Es carnaval, se ilumina el mundo ¡Bueno! Revista La Compañía Presentó el espectáculo Sentir Que gira en torno al comportamiento de las personas Y sus contradicciones Un espectáculo muy jugado Lógicamente al canto y al baile Como buena revista que es Sí, Gustavo Pérez El director responsable de La Compañía El énfasis, ¿no? Y lo más importante de La Compañía está ahí, ¿no? En lo que es el baile, el ascorio Y los intérpretes, ¿no? Creo que la parte vocal Es uno de los fuertes que tiene La Compañía Después, ya en la historia El relato de los diferentes cuadros Porque son cuadros sucesivos Entre tema y tema que se canta Tienen puntos altos de los otros, ¿no? Muchas veces más encontrados de los otros Que de un rendimiento regular Para La Compañía en la interpretación Y muchas veces también en el texto Yo creo que tiene muchas veces que ver Que se busca llegar al humor No se logra Se busca tener un ida y vuelta Es complicado en las diferentes situaciones Que se plantean, ¿no? Para la revista Donde aparece, bueno, un cuadro Del novio y la nena O sea, con sus padres Los recuerdos en el disco duro Creo que ahí sí Hay un momento Por parte de los cuatro vocalitas Más importantes que tiene la revista Donde van de los temas musicales De los 60, 70, 80 Y hasta pasa por alguna lambada Por ahí En la interpretación Que está bien logrado Después también Creo que tiene un poquito más De ida y vuelta Es el del velorio Después aparecen un Romeo y Julieta Con los coach argentinos Haciendo bueno un poco De lo que pasa en la vecina orilla Bueno, después hay un cuadro Llamado a la alegría Donde aparecen vestidos de payasos disfrazados Y el de la familia final A ver Hay una búsqueda De intentar llegar al humor Yo creo que No estuvo del todo No fue del todo efectiva Y creo que propone la compañía ¿No? El fuerte El ascorio Y la parte cantada Creo que es lo mejor Que tiene la compañía Dentro de este espectáculo 2014 Hay que esperar ¿No? Primer pasaje Primera vuelta Todos sabemos que les ha costado Hacer tablas A todos los conjuntos Y bueno Me imagino que la revista De Gustavo Pérez también Sí Yo creo que evidentemente Lo mejor que tiene Es la interpretación La musicalidad El cómo hacen las músicas Porque la orquesta Es muy buena Y los solistas Un excelente vestuario Y creo que en los intermechos Las partes actuadas Si bien No sé si es problema De interpretación O de letra Pero sí de poca efectividad Con respecto al público Creo que en una segunda ronda Esto se puede mejorar Y nos podemos encontrar Con un mucho mejor espectáculo Sí Esperamos Obviamente Por lo que sabe Jean Claude De la categoría Ahí tenemos Otro director Que sabe Por dónde van los tantos Sí Cuatro años consecutivos Logró ganar Se le cortó Cuando estaría Por llegar al quinquenio O sea Hay que esperar Que mejore Obviamente La compañía Para la segunda vuelta Y ver qué pasa Ya como lo hablamos Es una categoría Que tiene tres integrantes O sea Junto con Tabú Falta todavía pasar Madame Gótica Que es el primer premio El año pasado Y bueno Después de la segunda vuelta Veremos qué sucede Con esta categoría Y obviamente con la compañía Bien Pedimos imágenes De Murga La trasnochada Que cerró La jornada Ayer en el Ramón Collazo El Talín Otra vez la noche Viste la ciudad Muere las penas Y un café Despierta el mundo En un papel Se sacuden las persianas De un burdel El alma pide Una vez más Una ilusión En otro andén La esencia del viento Volverá a tu puerto Dejarla volar Respirando una esquina Y en un mar Lailarás Buscar la esencia Arrastrar la tierra Esperar sin tiempo Tus besos en el árbol De una plaza Sin celular Con la música De la ciudad Del viento Corre atrás de la pelota Quedan la camiseta Golero peligro Mete gol gana Un par de arcos Con championes Un par de sueños Atados a la cola De una cometa Una que no se espera Después de un año Juntando versos En una esquina Sin un día Por la mañana Rincón de la alma Ciudad sin calma Y melancolía Sombra de una sonrisa De un viento fuerte De una promesa Y alguna herida Bandera y besos Tiempo de excesos Cerca del mar Volvimos desde el viento Buscando la poesía Surgiendo con silencio Que están por liberar Historias de la esencia De sotano y cantina De viejos chiquilines Oh, de una murga Oh, de la murga Fuerte temporal Este espectáculo gira En torno a la esencia A esa esencia Que tiene cada cosa Que nos importa Esto es lo que propone La barra Esta barra de amigos Que son la trasnochada Sí, creo que son los jóvenes Más viejos del carnaval Sin lugar a duda Y cuánta esencia de murga Cuánto han palpado Y mamado Como dicen normalmente En estas reglas del carnaval Con respecto a la murga Treinta y pico Es el premio de edad Que después llegaremos también En el relato En el cuento de la historia Pero bueno Hay una fragancia Que es lo que Bueno, justamente Maxi Horta Comienza de esa manera El espectáculo Tratando de hacer llegar A los espectadores Y también cierra Con lo que es La esencia La fragancia De una murga Y esta murga Es justamente La trasnochada Una murga Que siempre va A la melancolía Siempre va A lo que fueron Bueno El pasaje de niño De estos gurises Y que ya no recuerda Cuando decía Golero peligro Un partido hecho En las canchas En las calles Con arcos O de piedras O arcos De chancletas Le faltó el pique cordón No sé si llegaste Al pique cordón Vos Aunque vos Bueno Vos ibas a hacer la rambla Estaba complicado Para que Juanchito Hiciera un pique cordón En la rambla Ojalá Ojalá No Yo más de grande Vivía en la rambla El pique cordón Bueno Y todo lo que ha sucedido En el país En este último año Que en el ranking Bueno Debo ser los números uno Porque bueno Como se toca cada noche Porque bueno Se ha abolido muchas De las leyes O se ha abierto Para otro lado Con lo que es La apertura a la marihuana Abolir la ley Del aborto El casamiento comunitario Son todos temas Que van tocando Una murga Que tiene justamente esencia Porque tiene Popurril Porque tiene Cumple bien identificado Tiene salpicón Se toca la seguridad Lo de Bonomi Bueno Que pasa también Con la televisión Es un tema Que lo volvemos a encontrar ¿No? Que está sucediendo En nuestra televisión Y que es lo que hay Para ver Algunos de los temas salpicados Así que tiene la gente La trasnochada Si La trasnochada Ya dejó de ser Una Una murga De muchachos jóvenes O una Murga que recién se inicia Ya desde El planteamiento Del espectáculo De la apertura De la telonte Dice no, no Nosotros somos Una murga grande Y acá venimos a competir Y queremos venir Por el primer premio Y vaya si Si su actuación Este Tiene los quilates Como para intentarlo Un coro Que con el tiempo Se va fiatando más Suena cada vez mejor Un vestuario Que es muy importante Y Una poesía Que es muy particular Yo los titulé Como la murga vieja Y se ve como la murga vieja Más joven De todas Porque uno ve a estos Chiquilines Chiquilines para nosotros Que ya estamos Pisando los 50 Y ellos Apenas están llegando A 30 20 años de diferencia Y sienten la murga de una manera Muy particular Y muy similar A la que la sentíamos nosotros Con esa bohemia Que siempre las van plasmando En el papel Y Siendo En su momento Creo que El momento más Más claro O mejor O más efectivo Es cuando llegan A la crisis La crisis de los 30 Me parece que es una murga Que está muy bien escrita Si bien Busco algún defecto Por buscárselo Me parece que En eso de las marchas Se hace un tanto largo Y lo de Canessa No No sufre La marcha de Canessa Esa famosa Que hizo por Carrasco No tiene la misma efectividad Que lo anterior Y lo posterior Porque me parece que Como decía El punto más alto Es la crisis de los 30 Y una poesía Muy particular Muy linda Muy digerible En el final En su despedida Yo quedé muy contento Muy satisfecho De ver esta murga Me hizo reír Me hizo disfrutar Es una murga Que se entiende fácilmente Que no No anda buscando Peros O buscando Vericuetos Para decirte Lo que siente Y lo que piensa Desde su punto de vista Un punto de vista juvenil Que a veces uno Lo puede compartir o no Pero en un montón de cosas Uno se siente identificado En el En las contras Por decirle algo Es una murga Que al igual Que se me está dando Con las murgas Que más me gusta Es una murga Que habla bastante Una murga Que tiene Intermesos hablados Que a mi particularmente Es lo que Me deja de llenar No tengo más remedio Que decirlo Porque si no sería No sería ecuánime Con mi forma de pensar Y como lo dije Otra murga La tengo que decir De esta Que es una murga Que me gusta mucho Aparte me parece Muy particular Y muy Este Identificativo Desde el comienzo De la actuación Cuando aparece Ese murguista viejo Y Y nos va buscando Con esa bolsita La esencia Pero la esencia La busca En los olores Y soy de los viejos Melancólicos Que si piensa Que en todos lados Hay olores Que te identifican Te identifica El olor de una mujer Te identifica La comida La comida de tu vieja La comida de tu abuela Te identifica Cuando vas afuera Por ejemplo yo Que soy un enamorado De Cuchillas Alta El olor a Eucalipus Y eso Tu olor Que te Entonces Me parece Muy 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 Este Notable Sensiblero Y espectacular El buscar la esencia Por parte de los olores Y evidentemente La esencia Murguera Que tienen ellos Es sin duda Muy parecida a la mía Si simplemente La revolución De los nerds Es otro de los momentos Que también buscado Y que es muy actual Y que bueno Aquellos que Eran los últimos De la fila De chicos Bueno pasan a ser Con esto del modernismo Con esto de la actualización De toda la tecnología Pasan a ser los número uno Y bueno De esa manera También se da Y bueno Es fundamental Lo que marcaba Jorge La crisis De los 30 Y es una mura Que tiene todo Me parece Esa conjunción De cantar De decir De bueno Denunciar por momentos De lo que pasa En nuestro país Y la poesía Y hay unos Un minutito Y algo creo Que es del diente En la prega Al final Un tema Donde la cuelga La deja Y entrega Absolutamente todo Aparte tiene la cuerda Aparte usan melodías Que son de antes Que son muy pegadizas Pero que son de tipos Que han escuchado Murgas de antes Eso se nota Por eso es cuando digo Que es la murga Vieja más joven Ellos utilizan Todas murgas Que nosotros Y escuchamos Que nosotros Bailamos Que nosotros cantamos Y ellos la ponen En la murga Hay una elección Tan linda Tan rica En todo su espectáculo Que da gusto Escucharlos Por más que También Es decir Que no es lo Que yo quiero Hay momentos Donde la murga Canta Todos en un tono Bajo Y no es una buena Adicción Que de repente Tiene Porque evidentemente Son tonos demasiado bajos Que para la cuerda Se pierden Es una cuerda Es una cuerda Que vibra Cuando empieza a cantar Para arriba Pero son murguistas Que cuando bajan Loco Vos lo ves bajar Y decir Pa estos dejaron todo Traspirados Con las gargantas cascadas El murguista Y antes Lo ves en estos muchachos Bien Martín Sousa Arreglador Y creativo De la parte De la música Pero igual que Maxi Horta Que Joaquín Freire Que toda la banda De la trasnochada Que creo que nos merecemos Que está del otro lado De nosotros Justamente Escuchar la bajada De la trasnochada Que cerró A tope A pleno En el Teatro del Gano En la jornada de ayer Buscarla aunque estés lejos Llevarla en un rincón Llevarla aunque esté lejos Y donde quedó La sin razón Tus manos frías Y es la sensación De descubrir lo incierto Buscar el alma de las cosas Llevarla en un rincón De mal aunque no rías Llegarle al corazón Del viento Con esta melodía Cerca de la Dios Se irá tu voz De nuestra vida Que dará el perfume De tu pelo En mi ciudad Por siempre amor La esencia de los besos Que nunca nos dimos Las carcajadas En la noche de guardar Cuando me muera Quedarán solo los ríos Que naveguen con estas manos Por soñar Cantando siempre mi verdad Con esta morga Descalzo y sin remera No preciso más Buscar la esencia En lo más hondo De las almas Para encontrarte En el camino de la mar Buscar la esencia En mi canción Buscar la esencia Arrascar la tierra Buscarlo Que esté lejos Cortiluz Nos ocupamos De todas sus cortinas Saruís Reparación y venta De cortinas plásticas De madera Metálicas Y de aluminio Además Tenemos todos los motores Para todas las cortinas Si necesita Tranquilidad Cortiluz 2-507-0358 Cortiluz Cortiluz Protege su inflación En tornillos En tornillos y bulones Siempre encontrarás Una solución Aquí en Torbul Te estamos brindando El mejor stop De todo el Uruguay Somos Somos jóvenes Somos viejos Somos viejos Y hasta los que aún No hemos nacido Somos inconformistas Porque por cada persona Que no se conforma Algo en el mundo Funciona mejor Somos un paso Diez Somos millones de pasos Dando calor A cada rincón del país Somos lo que hacemos Lo que sucede Y lo que hacen Que las cosas sucedan Somos un viejo descubrimiento Uno nuevo Esto lo que aún no se ha descubierto El pasado El presente Y el futuro Somos amigos del viento Amigos del agua Amigos del sol Somos la energía que une La que avanza La energía que nos hace libres Somos todos Somos UTE La energía que nos une Que le vienes Que le vienes Que le vienes Que le vienes ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene la venta de las entradas Por ahí también colado notable Lo que contaba Luis Alberto de Fossati De Mario Fossati Comparables, como dijo Jorge, a Portales Es un mensaje de Federico Hola, soy Mari Lo miro por BTBM Ustedes a ver si Martín Angiolini sale este año No, no sale Martín Pero sí, está pronto para salir el próximo año Y quien dirige a los curtidores Diego Mutiusa, ¿vale? Saludos a todos Así que muchos mensajes Y por aquí también coinciden En Humoristas, para lo que es el resultado final Se adelanta un poco, vamos a esperar Quien puede estar ganando la categoría de Humoristas Pero mucho mensaje de al 6776 Lo haces así, 6776 Marcás el número La primera palabra en la pantalla En el mensaje es colados Y después escribís, comentás, respondés Hacés lo que vos quieras Para estar llegando a participar De todos los regalos y todos los premios Por ejemplo, la canasta de Iberpark Tu tienda de conveniencia Alivio el Sport y Chau Dolores Bueno, libro del Museo de Gamabal Al disco de Montevideo Music Group Entradas para ir a ver Carnaval en distintos escenarios Hoy no hay teatro de verano Estaremos a través de 102.9 Desde las 20.30 En el tablado del Museo de Carnaval Las programaciones con clásicos asaltantes Garufa a contramano Y La Trasnochada Estaremos ahí hasta tarde Bien tarde Bien, también compartimos Marbex Todo membranas asfálticas Para eliminar el problema de humedad En tu casa, en Marbex Sociedad Anónimas Tenés toda la chance Y llamás Y la entrega, atento Por 5 rollos o más Es sin cargo 2-2-15-0-4-81 O vas directamente a generar flores 3-9-4-9 Y te solucionan todos los problemas Con la humedad Marbex, Sociedad Anónimas Vos sabés que mi tía Susana Susi Me preguntó el otro día Cómo es el tema Para ir a aprender maquillaje Artístico y etcétera Bien, en la tele De Rosario Viñoli No hay cómo aprender 2-4-18-12-60 Exactamente Están abiertos los cursos Maquillaje social Maquillaje artístico También, bueno Diferentes Peruquería también Masaje Bueno, de todo ahí En el atelier de Rosario Viñoli Por ejemplo Adriana Que nos acompaña hasta hoy Que bueno Le mandamos un beso enorme Y la vamos a extrañar Aprendió ahí En el atelier de Rosario Viñoli Así que Todas estas cirugías Que tenemos Que tiene Seija Que tiene también Juanchito Castell Es gracias a Adriana 2-4-18-12-60 Realmente espectacular ahí Los cursos Del atelier de Rosario Viñoli El mejor carnaval Con los mejores conjuntos Se disfruta En el Monumental De la Costa Con la tarjeta Ancapuntos Podés canjearla En las estaciones De servicio adheridas O en la propia boletería Del Monumental de la Costa En la jornada de hoy Estarán actuando Momolandia Tabú Don Timoteo Clásicos Asaltantes Cayó la Cabra Y Momo Sapien Monumental de la Costa Ahí en la avenida Yanatacio Sí, Micaela Está ahí Para el canje de puntos Así que pedís con Mica Que enseguida Te soluciona Absolutamente Todo Nos estamos yendo Nos vamos Para compartir Mucho más De Colados en Camión Hoy 20 y 30 horas Para estar compartiendo Todo lo que tiene que ver Con el carnaval Desde el museo 102.9 Así que Castell Lo espero hoy De la noche Para compartir Colados en Camión Nos vemos en un rato Dale, nos vemos Chau 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 Chau